Hoy vamos a jugar a los mapas de StumbleGuys pero estarán invertidos, esto quiere decir que empezaremos por el final Así que si queréis vernos en vídeos a diario, os dejaré por aquí arriba una etiqueta que os llevará directamente a un vídeo de nuestro canal de Roblox Y también podéis suscribiros en la descripción, así que ya sabéis, suscribiros y activad las campanitas si os queréis echar unas risas con nosotros en Roblox Así que vengo, vamos a jugar a esos mapas invertidos Vale, 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 empezamos, ¿sabes cuál es este mapa, no, bro? No, es el del espacio, chaval, el mapa del espacio invertido, mira, ahí están las dos metas Mira cómo saltamos, qué crazy, ¿no? Y ahora justo hago así y no llego Oh yeah, no llegar es tan guapo, eh Mira, aquí solo hay que activar la bolita y ya está, ya te lo pasas ¿No tienes la bolita? Vale, 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 continúo por aquí, por donde salta, aquí, vale, vale, vale Ok, ok, salto épico El salto del águila El salto del águilucho trucho No puede ser, bro, esto es chungo chungo Ahora, ahora Me estaba activando mal la bola Vale, vamos haciendo los protips prohibidos No hacemos ningún protip porque está invertido el mapa y no puedo pasar por aquí No hay ningún protip que hacer Ok, me quedó claro ¿Dónde estás? Pero un poco lento, ¿no? A ver, por aquí hay algún salto ¿Algún saltingo? Ahí está, estos son los planetas Claramente, ¿no? Están guapos, están currados Ahí está la meta Ahí está Uuuh Hueta, hueta, hueta Pero, ¿cómo es esa área de aire? Vale Mira, mira, mira Uuuh Uuh 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 Madre mía, pero estoy crazy, ¿eh? Ok, me puse la politita para no morirme con ese martillaco Ay Ay, que todo esto es una colchoneta gigante Vale, vale, era lo que yo no sabía No me había quedado claro No puede ser, ahora sabré dónde remanezco Vale, bien, perfecto Vale, perfecto Y te gano, bro, te gano Ok, victoria magistral ¿Qué te gana? Si no, no me paliza yo Wakamba forever El siguiente mapa que tenemos que comenzar por atrás es Humbel, Stambel ¿Y por qué tú adelante con una diferencia de 4 metros? Pues bueno, es lo que hay en la vida Esto te demuestra que la vida es injusta, bro Así aprendes Bueno, viste, ya me adelantaste Así que no hay problema Ay, ay, ay Esto es Esparta Esparta Uuuh Sportacus Sportacus, ¿qué pasa, Sportacus? Wihi Uuuh Aquí también te demuestra que la vida es injusta Que algunos tienen pelota y otros Eh, no Victoria magistral Facilísima, bro Vale, el siguiente mapa es Stambel Kobe Otra vez adelante Uuuh Otra vez adelante Sabes cuál es Stambel Kobe, ¿no? Eh, ¿por qué está lo de mi entrevista, vale? Porque es lo único que se cae, ¿no? A ver, se cae Sí, se caen Claro, y en Stambel Kobe están las cosas que se caen Una cosa que es esto Dreaming the clutch Eh, ok Ay, 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 ay Me he caído Me he caído para abajo Bueno, yo en Stambel Kobe voy para abajo a veces A ver Uuuh 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 Volví arriba Resurgí como un fernic No, 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 no No, 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 no ¿Dónde estás? Ah, está ahí abajo Está ahí abajo Qué tonto Ahí lo veo Ahí está A ver A ver Ojo Ojo Quedaste bugueado Uuuh Pero por qué estás atravesando? Eso no tiene sentido Bro, bro, bro Tu amigo El que según él Se sabe la tabla Boing Uuuh Oki doki Oki doki poki Weki 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 Come on Go to school, bro Uuuh Vale, vale, vale Este es Upsi Danza ¿Cuál es, no? No El de los balancines, bro El mapa de los balancines El único mapa con balancines en el juego ¿No sabes cuál es? El de Falgais ¿Qué de Falgais, bro? Me estás vacilando Ah, ¿qué haces? Lo más guapo de este es para Es que te salen rayos así A ver, bro, ¿qué? Andamos y vete en una camioneta Uuuh Uuuh Vale, vale Pero esto es una inventada, eh Esto no es así, de normal Uuuh Uuuh O sea, solo hay un camino Claro, claro O sea, esto es la inventada máxima ¿No te parece? Uuuh Se llama upside down este mapa Es que nunca lo juego A dos, ok Yupi, 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 yupi Happy, happy, happy Ay, bro, no vamos a ganar, eh Tranqui Ay, no te digo el plátano A lo mejor sí que me ganas Aaaaaaah Uuuh 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 Vale, este es el mapa de El cangrejo El cangrejo El mítico mapa cangrejil Alerta cangrejil Alerta medusil Alerta cangrejil Eh, crumble accident No, no se llama así Eh, te elimina el agua Como en el Agua muy peligrosa Como en el normal Ok El agua con cinco estrellas Ay, 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 ay El agua de Madrid Ok, ok Esto es chunguísimo, eh Me estás vacilando ¿Pero qué vacilada es esta, bro? Pero si esto es imposible por aquí Si voy a ir por un lado Vale, vale ¿Y esto qué es? Regalos Ah, no, es para saltar Pensé que eran regalos Bro, fuiste por el peor lugar de todos ¿No te estás arrepintiendo De ir por el medio? ¡Dios mío! Ay, 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 ay Bro, ¿qué? ¡Mis ojos! ¿Qué estás yendo por el medio, guay? Vale, yo voy a ir por el medio Pero no es recomendable Uepa Uepa Casi me caigo Uy, uy, uy Esta cuesta Madre mía ¡Eh! ¿Pero por qué me fui para abajo yo Y tú no? ¿Por qué me fui para abajo yo? Bro, esto no acaba de tener ningún tipo de sentido ¡Round Go Spin! Un poco extraño el nombre, ¿vale? Y es Spin Go Round Está claro qué mapa es Ok Uno de nuestros mapas favoritos Al menos el mío ¡Opa! ¡Ah! Ok, bro Que te vea un poco lento Sin la... ¡Eh! Pero me voy a protim, ¿no? Esto es más difícil hacia atrás que hacia adelante O es que está más alto por ser un mapa custom Yo creo que es la segunda opción Eh, ¿por qué este lado tiene dos y ese cuatro? Para eso hubiera ido por este lado desde un principio, ¿no? ¡Opa! ¡Opa! ¡Mima, esto es gigante! ¡Pero qué locura! Pero si es gigante este mapa En el revés lo hicieron gigante ¡Sí! Creo que se confundieron, ¿no? El mapa gigante es otro reto, bro A ver, espera Déjame ver desde arriba Te lo juro que no me voy a clasificar Puedes quedarte en la línea de meta ¡Mima! Pero mira, esto si es gigantesco, chaval ¡Te parece a ti! ¡Gigantesco! ¡Opa! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué ridículo! Trouble Stumble En vez de Stumble Trouble Trouble Stumble Hombre, porque está al revés Claro Tiene sentido Y es lo mismo, ¿no? Que Stumble Trouble ¡Opa! Se me empieza cayendo mal vamos ya, ¿eh? ¡Ok! ¡Ok, bro! ¡Diablo! Y ese proti pasa No lo sé, bro Claro, mira Como esto está así Puedes ir hacia ¡Lalalala! ¡Ca, ca, ca! ¡Lalalala! Claro, puedes ir hacia aquí Así ¿Viste qué velocidad, chaval? Pero estamos locos Pero... ¿Y este? Este speedrun de Travel Stumble Y se clasifica el tío ese No puede ser Si me da Y me sacan rayos Hasta ¿Vale? Clasifícate ya, por favor Acaba con mi sufrimiento Venga Acaba con esto ya A ver, bro, clasifícate ¡Ay, ay, ay! Venga ¡Vamos! ¡Vamos! Acaba ya Menos mal Menos mal ¡Opa! Estaba cojeando ya unos niveles estratosféricos Vale, Reverse Temple Eh... Ok Esto es un poco extraño Porque es gigante de nuevo el mapa, ¿no? Pero bueno Fistables MrBeast Fistables Ok Promocionando aquí el chocolate de MrBeast Ah, mira, hay chocolate de MrBeast por el suelo Pero esto no resbala, ¿eh? En el mapa normal Esto en el mapa normal no pasa En el mapa normal no hay helicópteros Helicópteros eléctricos con cámaras No, en el mapa normal no es así, ¿eh, bro? En el mapa normal tampoco hay rodillos Jeje 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 No, y los rodillos van y vuelven Jeje Vale, vale Vamos hacia atrás Los protips hacia atrás Protips prohibidos Pero hay estos pinchos que... Son cerillas Pero, ¿y esto es gigante, chaval? ¿Pero qué pasa aquí? ¿Pero qué pasa? Espérame, espérame Mi mam, pero mira ese martillo Pero, ¿y ese martillo, loco? ¿Pero qué es esto? ¿El martillo de Hércules o qué? ¿Dónde? Aquí, mira esto ¡Ja, ja! Sí es colosal, chaval Ok ¿O qué? Otro El martillo de Hércules colosal Sí, no sé Otro martillo gigantzad Mira allí un friki Allí al fondo Ok Y esta meta No sé, ¿era el Mjolnir mamado? No lo sé, bro Mira, mira, mira Cómo me clasifico por el lado Uy What? Yeah, baby What? 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 Vale, ok Okidoki El mapa de lava invertido Esto nos encanta La, 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 la ¡Woohoo! ¡Woo! ¿Es más fácil invertido o es cosa mía? Bueno, no voy a hablar antes de tiempo Eh, bueno ¿A qué te hacemos? Pues aquí nos comimos un mokamen Como una casa de grande, ¿eh? Ah, yo ya sé qué hay que hacer Yo también lo sé ¡Woo! Vale Bien, perfecto Este mapa me mola, ¿eh? Invertido Cuéntate por el lado Yo voy a ir ¡No! Como los machos alfas ¿Por dónde hay que ir? No puede ser Y me muero Me muero Pero este nivel O sea, este mapa Dije antes Me mola más invertido No, mentira Mola más normal Pero, ¿esto qué es? Súper injusto Es el Dark Souls de StumbleGuys Vale, vale, vale He pasado ¡He pasado! O sea, esto ya está hecho, ¿no? Básicamente Ah, vale, vale Menos mal que hay una saltarina aquí Y esto es la broma Y esto es la broma ya Esto pase, ¿no? O sea, este nivel ¿Moriste? Sí, claro Es que esto es el Dark Souls Bro, hizo trampa Y me va a ganar haciendo trampas La rata esa Sí, vole Madre mía Aquí es obligatorio la bola, ¿eh? Bro, esto Mira, mira para adelante Hay cactus ¿Por qué hay cactus ahí? ¿Cactus que suben así? Es que no entiendo lo que hay que hacer en esta fase No lo logro comprender aún O sea, mi cerebrito No No procesa esta información Vale, te lo vas a pásatelo ya, ¿eh? Si te lo vas a pasar Es verdad, Línate, pasatelo Esto es hardcore, Jopelines, bro Rayos y centellas Vale Y se clasifica ya el pesado este O me va a dejar aquí Caminando por una línea azul No me lo puedo creer ¿Por qué había lava ahí? Esto es una broma ¡Vamooos! Se clasificó Por fin Por fin Over y Under Eh, Redur y Or ¿Qué haces? ¿Qué haces, bro? ¿Y por qué aparezco tan adelante yo Y tan atrás tú? Mira, si yo ya me voy a pasar el mapa ¡Qué pro soy! ¿Y por qué esto es lava? O sea ¡Woohoo! ¡Baby! Bro, ¿qué pasa? Bro, eres como mi abuela, ¿no? De rápido, más o menos Como nuestra bisabuela Madre mía, ahí me caigo Y me chocó contra un pilar De verdad Bro, eres como nuestra bisabuela De lento, ¿no? Pero, ¿y esa fase que...? ¿Qué? ¿Pero qué...? ¡Pero por qué ganaste! Si ni siquiera estaba ahí la meta ¿Por qué ganaste? Vale, ahora toca Hot Wheels invertido Ok, baby Ok Y mira, esto hace como si fuese de coches ¿Sabes? Así somos... Vamos como los coches ¡Woohoo! Bueno, si me voy para abajo Ahí no me saltaría medio mapa Mira, y en vez de potenciadores Son restadores de velocidad Sí, claro, tiene sentido, ¿eh? Mira, mira, el looping ¡Looping! ¡Woohoo! Vale, no se puede Hay que ir por un lado, ¿vale? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto en el suelo? ¿Qué pasa, bro? Electrificado ¿Y si me pongo la bola voy más rápido? ¡No, sí, chaval! Voy a ir a la velocidad de la luz Ok, vamos como coches ¡Woohoo! Y mira, aquí es por donde entramos Pero ahora salimos El del centro es el rosa Es el que da buena suerte Me da que no se puede hacer el protip, ¿eh? Aquí No sé qué te da a ti A mí me da por caerme también A mí me da por sobre Eh, pues sí que se puede Mira Mira ¿Pero cómo vamos a llegar hasta allá arriba? Ah, vale Que me gana Que me gana el ratón este Con dientes de los Feratu Madre mía No me lo puedo creer Pero, pero Pero mira cómo estoy jugando hoy, chaval ¿Pero tú ves lo malo que soy? ¿Es un Osferatu? No sé cómo explicártelo Espera Déjame subir esta mega cuesta Por lo menos ¡No puede ser! ¡De verdad! ¡Yo me estoy volviendo loco! ¿Qué es lo que me dice? ¿Qué es lo que me dice? ¿Qué es lo que me dice? No sé si te dice No sé si te dice ¡No! No sé si te dice